Cuando yo fuese consolada Cuando yo fuese consolada Cuando yo fuese consolada Cuando yo fuese consolada Esta vez es el señor Pentea por Andúba, maldición pa' ser el creyente oye Moí No recuerdo ni promesas de beba, no me he ido a la vez para corazón Ay, cobeba, saño mi, tenés domina, a que cueva una cereña y bañe en paz Y por fin seré sana, yo cobeima, y me ture, acoí, se yerure Y ahí pentea por Andúba, un riva se le queda no mate Música 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 Estas tiempos ya volcán, ayer con oñoñe M Ya yo el jugo eternamente, ya curaba con yo fe Coetín por amor ver, ya y pues cuiva con yo cuare Ya y con mi no yo llivare, ña mano a la pebe Ya y con mi no yo llivare, ña mano a la pebe Música Música Ambe a su bante coxen, duele que nace po' aire O putare se acá, me deñe e pon a guaita Ali con mi no yo llivare, ña mano a la pebe Pobre, enseñe a guapé, y te ahí se muangatá Pobre, enseñe a guapé, y te ahí se muangatá Música 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 Daigatú, beijatú, pape, te ísera y humibá Mísimí, yepú y pejabá, búna, 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 cúy Dere y me mamú, búna, cúy indereza la imá Hace ape apuntaba, saño mí, hay goazín Hace ape apuntaba, saño mí, hay goazín Música 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 Pero hoy me enamoré y cobé, de año me hice y cocaísa Por ahí tu abuelo y cocaísa, de más en yo me metí Pero hoy me enamoré y cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Y si dice, entende que a ti voy, a va de hoyo, cocaísa, de más en yo me metí Hoy me debo y se va a ir a mi A ese yo vente Se cojan pa' de los abanánderes que ven mí Haga un eí, ere maboí, eñe consolante Cogero guajante, neve, ame, eza, la esperanza a mí Música A ese yo vente A aquel momento se va a apuntaba Como recuerdo a la pelé Ay, tú, te acuevo, pende, yurubi E, 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 la suda, pe, irete Dezana y cuba, dezana y cuba, dezana y cuba Vamos a moverte A cada instante los moñe, en el A pez, ay, cora, más no me ve Aquel momento toco de ventura Je, te, hoy me voy a ir a ir a mi Con ambas, el coceres, el cogepe Consuelo guante, se va a apuntaba Ay, cora, pese, andela y cuba, pe Rombón y Eva, eu, ma, guive Agua, ese mismo y tú para en lache Aquel momento se me adocaba Ajú, pedere, roja y jugué Añé, sumí, bañé, mija y te pe Añé, sumí, bañé, mija y te pe Añé, sumí, bañé, mija y te pe Dejado el sabén, tomó ajén Vete ahí, araro, que salmigo O cuera, páñé, coza, gata Y usted y usted se ve en la prensa A vivir con mundo puype Estaré con amigos La gente será el Cuba Cereza en la ambas Ponda y políte, escúcheme Páñé, páñé, pota, ve Añé, co, pón, á, 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 á Que tal vez señas de suerte Cereza o sé que estamba, eh Ya va, lo, la, que con ambas Ellas seguíamos allá a gozar A ver, ña, poto, y sa, ña, runderu Y valga, pe, guapé Aé, mate, co, y me japé Siempre llandero basa Si el fuerte ja, con la de pay A vivir tranquilamente Pa' pensar humildemente Entre un día a ver, ah Se siga, gata, y porá Ares, co, siempre se quiere Maba y co, co, y la pere Con seis, hay, me en la vuelta Y triste me pone, ah, a puestad desconsolado Y mi alma destrozada Se añó mi nereje, ah, seré chavo Y de a puestad A vivir entristecido Para siempre A su vivo sereno Y me ve tu pan Que el destino se ha marcado Maba y la ama y co, ha, mamá Había fama La esperanza Se co, en, se, nace, se Se un pape Ayer es Se pú, tú, y caz de ser Má, a un beso Que el destino se puede Y de a un beso Y de a un beso De a un beso Y de a un beso De a un beso Y de a un beso Añe esañoreí Pogu gupe sañó mi Añe esa va mutum bupe Por el ajo ya gupe Añe no interera mi Pogu gupe sañó mi Pogu gupe sañó mi Añe esa va mutum bupe Pogu gupe sañó mi Música 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 Hipoclipas, Natasia, Pérez, Alajava El destino ya marcado para siempre en la vida Pues que vamos a casarse la pegui y putuma Invocando esos tiempos de mis días de nostalgia Hay un caos en engaña, tuya mi puta jajajare Restruzando hoy mi alma con su manto de dolor Seguí y mambo irma esperanza harapupeu Que se pierde de los casos de la triste soledad Música 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 Dele tan, dele hella, y dele coite hasta muere A mi supo bebé, voy a andar igual De izahua, con dajeta, y caraí, tecora, y cuba En la isleta, deleipurú, aneñe, en maracatú De cojina, orerú, petayú, atu, y cereba A veíma, prenderera, cura, y pepe de amor Oideba, togembú, cura, queñi, plaja, puva Con de árabe, con duva, tol, am, dele cobe Dele, gente, tolle, reba, no a ver, queñi, plaja, puva Dele, a veíma, seguiseba, corajú, topo, no a ver